Estamos trabajando en la zona de independencia, Euro-Unsan. Preparamos un programa de trabajo para una o dos semanas, pero con la inclemencia del tiempo no se pudo continuar. Estuvimos arreglando una parte en donde ya no se podía estar pasando por el desborde de unos tubos en tercera línea que se solucionó. Pero como te digo, por la inclemencia del tiempo, hoy teníamos que continuar, pero el solcito no está saliendo, no nos está ayudando. Por eso estamos sin actividad prácticamente hoy. ¿Dónde se retomarían las actividades? Toda vez que el tiempo es bien. Yo creo que en la semana que viene, si es que no llueve más, vamos a estar trabajando de vuelta por la zona. Creo que fueron trabajos de enripiado y arreglo de... Fueron también arreglos de canalización, ¿tengo contenido? Canalización y esta parte que se trabajó fue porque se desbordó en dos partes los tubos. El agua llevó y quedó al vacío y no se pudo pasar. Pero se solucionó esa parte, así como te dije. Y ojalá que el tiempo nos ayude para volver a continuar ese trabajo. ¿Cuántas personas se encuentran a cargo de esta obra? Y están tres máquinas, camiones, motos, niveladoras y retro. Es un trabajo un poco grande, extenso, de por lo menos novena línea, hasta quince líneas tenemos que hacer esa parte. Y es un poco extenso. ¿Este trabajo se realiza en conjunto con otra entidad pública o algo por el estilo? Más bien estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas del destacamento cuatro años mismo. Ellos son los que siempre se mueven con nosotros o viceversa. De verdad, nos ayudamos en ambas partes.